Uh-huh, yeah, baby, baby, and if you didn't know, now you know, uh-huh, ey, ey, mira, mira No importa lo que digan, mala vibra, lo que tiran, sí, yo, uh-huh, yeah Un día voy a triunfar, sí, yo, uh-huh, hacia arriba la cima, sí, yo, that's right Como espuma de champagne No importa lo que digan, mala vibra, lo que tiran, sí, yo, uh-huh, yeah Un día voy a triunfar, sí, yo, uh-huh, hacia arriba la cima, sí, yo, that's right Como espuma de champagne Como espuma de champagne Yo hago mi design No importa lo que haga, sigo siendo el domay Mi cabeza es un cajero con dinero en la mente Produciendo música que le llega a la gente Si tú piensas que puedes hacerme más money Por favor no pierdas tiempo y ven a mí Vamos a hacerlo juntos, vamos a ser super rich Businessmen dominando trap en mi país Yes, sir, quítate a un lado, okay, boy Yes, sir, para hacer feria, aquí estoy Yes, sir, enfocado sobre la misión Yes, sir, yes, sir, baby, baby No importa lo que digan, mala vibra, lo que tiran, sí, yo, uh-huh, yeah Un día voy a triunfar, sí, yo, uh-huh, hacia arriba la cima, sí, yo, that's right Como espuma de champagne No importa lo que digan, mala vibra, lo que tiran, sí, yo, uh-huh, yeah Mis sentimientos fueron guardados en las maletas Mi corazón lastimado y lleno de grietas Y conocí la cima a base de banquetas Ayer tomando post-it, hoy tomo la champaña Ayer en piedras negras, follando en España Ayer entre la herida, entre la cizaña Hoy yo la chica firme, venga quien me acompaña No confundas mi humildad Si me caigo, no le comienzo No confundas mi humildad No me manso, pero no me manso No importa lo que digan, mala vibra, lo que tiran, sí, yo, uh-huh Y un día voy a triunfar, sí, yo, uh-huh Hacia arriba la cima, sí, yo, that's right Como espuma de champaña No importa lo que digan, mala vibra, lo que tiran, sí, yo, uh-huh Y un día voy a triunfar, sí, yo, uh-huh Hacia arriba la cima, sí, yo, that's right Como espuma de champaña Ey, no envíes mi vida Tú enfóquete en lo tuyo Y recuerda que tu envía solo nos hace más grandes Ey Tito Ruiz, Chapo That's right Baby, baby We out Ha-ha Oh, 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 oh Gracias.